Chicos, denle like y suscríbanse al canal, oye el gang, si 2 a 2 contra los 10 de Gerardo Ortea jugó, si entró el minuto 90, si más uno y pidieron 7, o sea jugó unos 9 minutos, casi 10 en el partido, y Gerardo Ortea jugó a 2 minutos, tende el like, suscríbanse al canal.